¡Buenos días! Yo estoy aquí otra vez como todos los días porque como estoy aquí en mi panadería pues estoy un poco aburrido y me van viniendo cosas al pensamiento que me han pasado en la vida en esta modalidad la perdí con reclamo me viene a la memoria me viene a la memoria cosas que me han pasado y las voy a contar porque como ustedes sabéis esta cacería la perdí con reclamo es muy bonita muy apasionada con una afición increíble ciega contra más va más te gusta ¿entendéis? y deciros que es la más envidiosa la más envidiosa de todas hay conejos hay batidas hay pero esta de la perdí con reclamo señores que no se lo olvide a la juventud que es la más envidiosa hay gente que están detrás de la mata para acribillarte lo he visto ahora en los grupos lo he visto lo que hay y no de ahora sino de toda la vida siempre ha existido porque mi mejor yo tengo pájaros mejor que el tuyo el mío es mejor que el tuyo yo tengo mejores pájaros que tú mis pájaros bueno hay y cosas que porque llevo muchos años con esto ¿ven? os voy a contar una de tantas llevo toda la vida en el campo repartiendo pan y conozco conozco a muchos guardas a muchos dueños de cotos a muchos señoritos como se decían antiguamente los señoritos del campo entonces señorito que si el señorito va a venir ¿me entiendes? hoy no es señorito hoy hoy todo el mundo es señorito ya el señorito se perdió los tiempos de Franco ya cada uno ¿entendéis? señorito el señorito bueno pues yo iba al campo a llevar pan y iba todos los días a un cortijo y el guarda del cortijo pues tenía mucha amistad conmigo el hombre me pedía pan me pedía fiado yo le daba todo lo que quería y cuando él cobraba me pagaba lo que él podía bueno pues yo iba todos los días allí al cortijo y cuando no estaba el señorito el dueño de los terrenos de la cacería y de y de la cacería que había en el cortijo de cuando en cuando el guarda pues el hombre como estaba el hombre estaba agradecido ¿no? de los favores que yo le hacía de de dejarle el pan fiado de darba lo que sea me pagaba y el hombre pues como sabía que yo era un reclamista pero de eso hace 50 años tendría yo 20 años más o menos en la mili ¿no? estando en la mili después de la mili 19 20 años tendría yo aunque tengo 70 fíjate ustedes fijaros bueno pues pues yo iba al cortijo Luis cuando tú quieras hoy no va a venir señorito esta tarde no va a venir señorito esta tarde de mano al señorito porque está durmiendo estaba bien y los días que no iba señorito al campo iba ¿no? y lo dije bueno pues venga esta tarde me daba el permiso a él el hombre no me recuerda pero él no quería que el señorito viera nada ni nada él me daba mi permiso bueno pues un día de los que yo fui una tarde de los que yo fui que no una tarde mala una tarde de agua me llevé mi pájaro un pájaro bueno que yo tenía que yo siempre de mis pájaro bueno un medio bueno ¿no? me hacía en el avión bueno pues cogí esta tarde y puse el coso un poquito escondido así hasta que nadie viera nada aunque no iba a ver nadie ¿no? porque estaba el día muy malo y quién iba a ir allí quién iba a ir allí a dar un puesto bueno pues pues ahí para arriba me fui un majá un majá que había en lo alto del monte el majá es donde están las vacas ¿no? donde están las vacas donde a mediodía festean ese es el majá y los pájaros que están en la sierra pues van a los majales a buscar a escarbar la mierda de las vacas ¿no? la caca de las vacas los majales porque eso les llama un majá entonces allí se les ha la paja allí se les ha un huevo los pájaros van siempre a los majales ¿no? y como yo sabía que allí había pájaros pues allí me fui una tarde de agua me estuve neando más esas malas bueno pues me pongo allí cuando yo que puse mi pájaro chau, 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 chau ahora sentí al pájaro un hermano eso era las tres de la tarde las tres y media las tres de la tarde era porque estaba el día dubioso y eran sobre las seis hubiese sido un día de calor no podía ser ahora hubiese ido a las cinco de la tarde ¿no? que es lo normal febrero los días más largos pero ese día estaba muy malo ese día era un día malo un día que hay allí los pájaros bueno pues entró uno entonces se mataban los pájaros que había hoy no hoy hay un límite de dos o tres pájaros ¿no? se matan dos se matan tres y más ¿no? porque no hay porque antiguamente había pájaros donde quiera y había muchos pájaros y se mataban se tiraba pájaros ¿prende? y no había tantas cosas como hay ahora ahora hay las cosas más delicadas y menos pájaros y hay que conservarlas y bueno pues lo pongo allí vamos a los que tiré unos pocos bueno pues a las cuatro de la tarde siento ¡Uy! 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 ¿qué pasa aquí? ¡Uy! 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 mas somos y por lo alto el puesto entonces no había puesto portátil era todo del antisco había que hacer puesto del antisco ¿no? ¿qué pasa? ¡Uy! un tío hombre que ha venido fulano ha dado un puesto y va a ver tu coche digo pues no no pasa nada sirve el coche mañana le digo yo al señorito que he estado aquí que no sabían de ir y he venido aquí porque no tenía otro sitio y he venido aquí no pasa nada no 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 lo vi que ya nos quiero yo nos quiero hombre que no se acerquen el cuento de hueco un viejo chiquillo que ha tirado guillajos un poco bueno bueno pues me voy ya está me voy no pasa nada no me voy no pasa nada es que ha venido fulano es que ha venido fulano y ese tío un chivato ese tío y ese tío un vidioso ese tío me cago los muertos y bueno pues ya está pues me voy cogí los pajaritos que había tirado ya las cuatro de la tarde me vine para Medina y yo conocía al tío al fulano que iba allí siempre digo este lo tengo yo que ver no vaya a ser que me haya visto el cose y se lo diga al señorito y tenga jaleo con el guarda no va a tener jaleo porque no pasa nada el guarda me da a mí el permiso y no pasaba nada pero el hombre no quería que se enterara ni yo tampoco que me convenía que supiera la verdad igual que había un club de fútbol que este hombre iba todos los días todas las no sé al club del fútbol y yo sabía digo voy ahí ahora por la tarde por la no sé a las 8 de la tarde digo voy ahí que está seguro ahí no vaya a ser que me haya visto que él me comenta algo pues que no me comenta nada pues no pasa nada a los que no me ha visto bueno pues yo te quería y estaba allí al ladito ¿qué pasa? fulano ¿qué hay? hola ¿qué hay? y le digo que mala tarde hoy como para ir como haber ido a dar un puesto hoy con el día ¿cómo está? y me dice pues tú y yo a dar un puesto hoy y digo yo no hombre ¿cómo voy a ir a dar un puesto? con el día como está tan malo hombre me va a decir que no y estaba el coche en tal sitio y le digo pues para eso vengo a verte porque yo sé que tú has visto mi coche lo único que te digo y te pido de favor que no le vaya a decir a fulano que yo he estado aquí porque hombre el guarda nos quiere que lo sepa y como yo sé que lo único que te pido es por favor que no le diga nada ¿verdad? no le diga nada porque hombre no va a pasar nada pero no quiero yo que es ni el hombre que se entere y como tú me has visto al favor de no hombre ¿yo qué va hombre? ¿yo qué va hombre? ¿yo qué voy a decir nada? bueno pasaron los días y estaba allí en uno de los días que yo fui a mediodía a llevar pan y estaba el señorito ¿qué pasa Luis? hola ¿qué pasa? ¿qué pasa fulano? o sea la mano ¿y cómo estás? bien ¿eh? ¿estuviste aquí no? oh bueno es lo que me entró por el cuerpo que no sabía que no sabía dónde ir y digo pues mira voy a me vi ahí aquí estaba cerca de Medina y le digo pues tardía tan malo pues aquí vi ahí ya yo vamos yo pensaba decirte y le dije no no hace falta que me diga nada tú vienes aquí las veces que te dé la gana aquí tiene tu casa tú tienes aquí tu casa y viene cuando te dé la gana ¿vale? porque yo hace muchos años que te conozco y yo sé lo reclamista que tú eres y sé cómo eres tú vienes aquí cuando te dé la gana ahora digo ah hombre yo hombre digo no vaya a ser que no no pasa nada tú vienes aquí cuando tú quieras y aquí tiene tu casa bueno pues ya está pues mira yo me quedé poco tranquilo pero después me entró por dentro digo será yo la grandísima sinvergüenza envidioso que los quiere el coto patino el coto patino bueno pues fui a verlo fui a verlo como he dicho antes fui a verlo y digo eso viene yo a decirte hombre que que no le diga nada a Juan más pronto se lo dijo ahora fui después en busca de él yo no he dicho nada y hombre has dicho tú que quiere el coto patino envidioso sinvergüenza le dije de todo no te dije no vine a verte para que no se lo dijera hombre aunque vi ahí ahora vi ahí más porque es que el dueño me ha dado hasta permiso para ir cuando me dé la gana ahora es cuando vi ahí más y eso le pasa a los envidiosos a la gente mala a los que los quieren todo para él y es lo que digo la envidia es muy mala la envidia los celos no aguanta nadie que otro sea que supere lo que él eso es lo que hay envidia mucha envidia y mucho cuidado señores vale que en esta vida es así y es la cacería más bonita que hay no hay otra como esta y deciros que que es un vídeo más que hago para que ustedes veáis lo que he pasado en mi vida y me siguen pasando nada mañana 31 31 de diciembre año nuevo y mucho cuidado señores mucho cuidado que está la cosa muy delicada vamos a seguir haciendo los roscos porque si no me voy a terminar porque tengo yo aquí hoy tengo yo aquí para largo hasta luego Lucas no me voy a terminar Y ya está.